Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado. Tres obispos con orden de captura, denuncia la investigadora Marta Molina, quien reiteró que los obispos en Nicaragua permanecen bajo vigilancia y asedio por parte de paramilitares y policías durante la presentación de un amplio informe que destaca las agresiones contra la Iglesia Católica. Daniel Ortega en Nicaragua mantiene a 11 sacerdotes como presos políticos. Tres están condenados por delitos no confirmados y en juicios sin derecho a la defensa. Cuatro están bajo seminario por cárcel. Tres están encarcelados en Managua y de uno aún no se ha confirmado ubicación exacta. De esta forma, las parroquias se mantienen vigiladas por policías y paramilitares encargados de informar si los religiosos dicen algo peligroso en contra del régimen sandinista. Esta situación fue destacada en el cuarto informe presentado hoy por la investigadora y abogada Patricia Molina, el cual evidencia la persecución a la Iglesia en Nicaragua y el ataque a la fe y costumbres religiosas, que hasta la fecha suman más de 3.000 festividades católicas suspendidas, 11 obispos presos, 13 propiedades de la Iglesia clausuradas, 4 universidades, 15 medios de comunicación, 7 congregaciones religiosas, 11 proyectos sociales y al menos unas 200 congregaciones evangélicas, todas clausuradas por el régimen de Ortega y Murillo. Sí, hemos tenido por múltiples fuentes de información que siempre son certeras esas fuentes. Alrededor de tres sacerdotes tienen en este momento orden de captura, pero los vigilados son todos. Entonces, de la noche a la mañana, dependiendo de cómo está el estado de ánimo de la pareja presidencial, es así que se desarrollan los eventos en Nicaragua, pero tengo información confidencial que tres sacerdotes en este momento tienen orden de captura. Ellos ya saben quiénes son y qué es lo que procede. Entonces, lo próximo que podemos ver es más sacerdotes secuestrados en las próximas horas. Alarma por amenaza de bomba obliga a evacuar a los estudiantes del Colegio Americano de Managua. Una posible amenaza de bomba en cinco colegios nicaragüenses, entre ellos el Colegio Americano de Managua, obligó la evacuación de estudiantes y docentes este miércoles. La emergencia también demandó al traslado inmediato a la Embajada de Estados Unidos a los hijos de diplomáticos estadounidenses que estudian en este centro, lo cual hizo que se activara un protocolo de seguridad establecido. Eliminación del Partido Indígena Yatama promueve el sueño de Daniel Ortega de establecer un partido único en Nicaragua, asegura analista político. El Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica del Partido Indígena Yatama. La cancelación se da días después de las detenciones ilegales de Brooklyn Rivera, diputado ante la Asamblea Nacional y fundador de Yatama, y de Nancy Elizabeth Enríquez James, diputada suplente de Rivera y presidenta del Partido Indígena. De esta forma, a como lo confirmó el analista político Héctor Mayrena a Darío Medios, Daniel Ortega elimina a los partidos y reafirma su sueño de tener su propio partido en Nicaragua. En otras palabras, ser el rey absoluto. La cancelación de la personalidad jurídica del partido Yatama se inscribe en la lógica totalitaria, autoritaria, de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta cancelación se suma a la que han sufrido otros partidos políticos en Nicaragua y apunta al sueño de la dictadura de establecer por derecho en Nicaragua el régimen de un partido único. Y digo por derecho porque de facto ya estamos en un régimen de partido único. Solo los partidos que les son funcionales, que son satélites de la dictadura, son los que tienen legalidad. Y cambiamos totalmente de temas porque detienen a integrantes de la Mara 18 en Nicaragua, y ciudadanos creen que más delincuentes habrían llegado al país para delinquir. El ejército de Nicaragua detuvo esta semana a un presunto miembro de la agrupación delictiva Mara 18 en la frontera en Costa Rica. El ciudadano fue identificado como Jorge Antonio Aguilar González, originario de El Salvador, quien ingresó al país por paso no habilitado procedente de Costa Rica. A pesar de que el régimen de Daniel Ortega afirma que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y no hay maras, diversos organismos señalan que la inseguridad ciudadana ha incrementado principalmente en los últimos años debido al recrudecimiento de la violencia política y corrupción. En el plano regional, el presidente Bernardo Arevalo viajó hasta Washington para denunciar la crisis que vive Guatemala, y denunció un golpe de Estado en Cámara Lenta. En su intervención en Washington, el mandatario electo en Guatemala afirmó que los recientes cateos que efectuó el Ministerio Público en el Tribunal Supremo Electoral son parte de un golpe de Estado en Cámara Lenta y representa una grave alteración del orden constitucional. Agregó que esta situación debe de ser examinada por los organismos de Estados americanos de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. A pesar de que la corrupción está instalada en Guatemala, el presidente electo recalcó que el nivel de rechazo sobre lo que está haciendo el Ministerio Público es muy alto y hay convergencia en buena parte de la sociedad sobre la necesidad de respetar los resultados electorales. Y justo este pasado viernes y sábado, sus agentes registran por segunda vez las oficinas del Tribunal Electoral, esta vez forzando a certificar la lista al personal del Tribunal a quienes abusaron verbal y físicamente. Esto es indignante y es inaceptable. Representa una alteración grave del orden constitucional y debe ser examinado por la OEA en su artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero les recordamos que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo ni, síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!